En otras noticias, el pasado domingo se celebraron multitud de eventos en la región administrativa especial de Macao para conmemorar el vigésimo aniversario de su regreso a China. Cientos de artistas, dando locales como internacionales, dieron lo mejor de sí mismos durante el desfile internacional de Macao. El punto de partida de las festividades fueron las ruinas de la Catedral de San Pablo de Macao. El desfile internacional de Macao 2019 contó con 1.800 artistas de 80 grupos artísticos. El evento sirvió para que los asistentes aprendiesen más sobre la cultura de los países y regiones a lo largo de la franja y la ruta. El evento es increíble, está genial. Hay una gran multitud y eso hace que me sienta muy bien. El ambiente aquí es muy bueno. Hemos interpretado una danza tradicional china para celebrar el 70 aniversario de la Nueva China. Me gustaría expresar mis mejores deseos para Macao en esta ocasión especial. La región prosperará y florecerá. La actuación ha sido increíble. Nos ha encantado. Macao es una gran ciudad. Es mi primera vez en este lugar. Fuimos a Hong Kong hace 20 años, pero es la primera vez que visitamos Macao. Nos encanta. Seguro que volveremos. Desde sus inicios en 2011, el desfile internacional de Macao ha sido uno de los grandes eventos que conmemoran el regreso de Macao a China. Durante el evento, la gente abarrota las calles de la ciudad para disfrutar de canciones y danzas en un marco incomparable. Este desfile anual se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de la región. CGTN en español.